Compañeros, estimados televidentes, estamos ubicados en la torre de tribunales a donde ya han traído al concejal de la Municipalidad de Zacapa, Sergio Fernández y Fuentes de 35 años de edad quien fue capturado en la ruta de Zacapa, para ello nos hemos dirigido acá en el lugar en donde él ya ha sido traído concejal, ¿ha conocido ya el motivo de su captura? No, hasta el momento no, estoy esperando que me den pues lo que son las pruebas o que me indiquen por qué es el motivo de la captura, pero sí atribuyo a esto, a un show político, ¿verdad? Esta es la postura del concejal de Zacapa y vicealcaldi, quien también menciona que está esperando por fines para ser extraditado, ya que se le vincula al narcotráfico, según ha dado a conocer algunos aficios de la Policía Nacional Civil mediante una investigación, sin embargo esta situación aún debe continuar, aún se debe dar seguimiento.